Cabello es un cabello Así dijo, así dijo Así dijo quien? Garrincha, cuando vino aquí Elsa no viene, mané se va Elsa no viene, mané se va Elsa, eh, eh Elsa Suárez Elsa Suárez Elsa Suárez, recuerdo de hoy en miércoles en Remembert Time, Garrincha La llegada de Garrincha a Barranquilla produjo sensaciones encontradas Porque entre otras vainas, la única presentación de Garrincha que la hizo contra Santa Fe Se llenó el estadio Garrincha estaba barrigón No paraba de tomar whisky y de pensar en Elsa Suárez Es decir, evidentemente lo de Garrincha fue un sueño como para incorporar a una leyenda de esa al Junior Es decir, en la historia del Junior está Garrincha Ese solo hecho de incorporar a Garrincha a la historia de nuestro equipo Eso valió la traída del man Pero no podíamos aspirar de que hiciera el gran partido La gente salió mentando madre Yo nunca había visto y creo que no se ha repetido No sé, porque yo hace años no voy a entrenamientos del Junior y eso Pero en esa semana que Garrincha estuvo aquí, esos 10 o 15 días Las prácticas cobraban para entrar Yo pagué para entrar aquí al Romelio Martínez A una práctica del Junior por Garrincha No le tomaste foto a ese acto En esa época no había celulares Siempre vas a ver, hay ver para creer No, pero fue cierto Mi mamá me trajo aquí al estadio Y entramos O sea que tu mamá fue la que pagó ¿Y tú qué creías que yo con 8 años? Pero me está diciendo, yo pagué Ajá, y no pagó por mí Bueno, pero por eso te hubieras dicho Mi mamá pagó las entradas ¿Pero tú crees que un pelado de 8 años Lo iban a dejar de salir de su casa? A ver No, tendría que ver la fea última, Marín Tampoco es que esté tan seguro que tenía 8 años Porque cuando llegó Garrincha ¿Fue en el 60 y qué? 8 8 8 Bueno, 8 años, a ver cuánto más tiene Se puede hacer Ríete, ríete Por eso es que Cori te tiene visto No tengo la culpa No tenía más A ver ¿Se podría decir que la llegada de Garrincha a Barranquilla Fue como la llegada de Ronaldinho a México? No, no, no Ronaldinho todavía es un jugador que Pero Garrincha no podía Garrincha hizo dos amagues Y la gente lo aplaudió Pero a partir de ahí se fundió Imagínate, partidos antes eran a las 3 y media de la tarde Un domingo Ese sol brutal Y el vasito de whisky Jugó un solo partido ¿Y todo el partido? Sí, sí Jugó todo el partido Sí, sí, pero solo ese partido no jugó más No, lo que yo digo es Yo recuerdo que el man vino por 600 dólares Es decir, le pagaban por partido jugado Y tenían que pagarle un adelanto Y creo que eso los llevó Se los gastó en All Par Porque siempre que lo vi Tenía un clink, clink en la mano A raíz de eso Pero Elsa Suárez vino En esa época yo creo Que fue que él decía Elsa no viene Y el man se va Fue por eso que él se regresó No porque aquí no lo quisieran O él Él simplemente condicionó su estado aquí A que la mujer estuviera con él Y ella decidió que no venía A ver, pero a raíz Porque es que Garrincha tenía un problema en las rodillas Él caminaba algo cojo Siempre fue un poquito Por eso fue un gran jugador Sí, sí Él tuvo problemas cuando niño Creo que Tuvo algún problema en las piernas Y entonces Como él caminaba así Y por su gordura se la diaba A todo el que era cojo En esa época Lo pusieron Garrincha ¿Era gordo? Era gordo, sí Como líder preciado No, lo que pasa es que Él vino con sobrepeso Sobrepeso Sí Ese sí era un gordo Como dice Lucho Torres de los peloteros Ese Garrincha sí era un gordo Sí, estaba gordo Entre otras cosas Que los historiadores dicen Que Garrincha probablemente Fue mejor que Pelé Yo no creo Esa es habilidad, sí Es decir, como puntero derecho Era insoportable Entre comillas No sabían cómo pararlo Yo también soy buen puntero de derecho Don Abel ¿Por qué? Ah, por la puntero de derecho Ay, no sean así No, me tampoco No, no, no No lleguemos a la calumnia Yo juego, yo juego fútbol Yo juego fútbol Don Abel Bueno, playstation, pero juego ¿Viste? En la play, pero juego De las anécdotas de Marcos Pérez Y me cuenta Quien fue Gordo Ariza Marcos Pérez Iba a pelear Pam Belé con Chang Kim Lee El coreano Y entonces llega Pam Belé Y cuando sale Dice Marcos Se quiere caer El circoteatro Pam Belé Ay, la gente Pam Belé Pam Belé Pam Belé Cuando sale Chang Kim Lee Se oye un coro Un corito así Y dice Culea 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 Y dice No es Corea Corea Eso lo dijo Marcos Y no olvido Era Corea Pues A bailar Y tú sabes que los chinos No pronuncian No, la gente se asustó Creía que yo iba a decir La plevedad No, yo lo que sí recuerdo Y eso lo escuché Yo fue Una serie mundial de Béisbol amateur Aquí Y vino Corea Y entonces el juego Estaba apretado por ahí En el sexto inning Estaba durísimo Estaba El juego cercano Y entonces el manager Coreano Llamó a todos Sus peloteros Y comenzó A decirle cosas A ir La estrategia A seguir después De ese inning Y dice Marcos Y para que se Secretean Pueden gritar Lo que quieran Que nadie Les va a entender Definitivamente Es muy difícil Superar La chispa De ese señor La chispa De ese señor De ese señor De ese señor